¡Oye, qué feo se ve, weón! ¡Oye, hermano! ¡Qué feo! Se ven las artes de Kiki y se ven horribles. Regalar sub, a ver. ¡Qué feo! ¡Epe, gente! ¡Vito las alertas! A ver, suscripción. A ver. Sí, varón que se maquilla, le pique el foto de Leigh, hermano. Te leí de pique el foto, ¿verdad? Así que vamos a hacer que sale. ¡Oye, te hechizar! Pensé que también he retirado el Dota. Sí, o sea... La verdad que yo no transmito mucho, pero estoy pensando en transmitir más seguido. O sea... La verdad que el cartel no me... no me... no me interesa ahorita. ¿No me logró? Se comió mucho daño acá. Vamos a molestarlo. ¡Fuego férrico! Ah, ok, bacán. Listo. Por esto, nivel 3. ¡Ah, tiene botella ya! La botella lo salvó. La botella lo salvó de morir. Y me morí. Salado, ve, gente. Listo. No había ningún apuro en... ganarla, ¿sí? Vamos a jarrasearlo. Vamos a molestarlo ahí, donde podamos. Tenemos dos brazers. Aprovechemos en comer bastante daño, igualmente. Y tiene gota, miren. Ah, si no hubiera tenido gota ahí... Se comía mucho más daño, ¿ah? Ahora, lo peor que podría pasar sería que Rubi no robe suicidio y nos mate, ¿no? Ok, tiene mi mina. Realmente es diferente. Diferente que robe ese poder. Esta runa de acá es la peor contra Techi, ¿sau? Esa runa más la reje son de las peores contra Techi. En verdad, te desbalancea mucho todo. Yo tengo poderes para meter. No puedo hacer nada, coche de subidas. Runa de reje abajo. ¡Chicito! ¡La mierda! ¡Ay, ay, ay, chape la reje! ¡Muere, concha de tu vida! ¡Basura! En Arconte me sentía más cómodo. Ya en esta media parece que todos están dejando de razonar. Maydas sobre. Maydas voy. Es como que la gente quiere perder en esta media, güey. ¡Tatsumama! ¡Hala, Tatsumama me morí! No te metes segunda. No puedes... No puedes ver nada, en verdad. ¡Rompe la mina, animal! ¡Hala, que ni reacciona eso! Yo no voy a decir nada. Bueno, gente. Yo voy a guardarme mi... Mi... Voy a guardarme mi humilde opinión al respecto del tema. ¡Tatsumama! ¡Tatsumama! ¡Qué habla, Tatsumama! ¡Nifregando, Tatsumama! ¡Duración 3 segundos! ¡Duración 3 segundos! ¡Mano! Acá muere, ahí muere un imbécil. ¡Ese boy es una rata! ¡Ese boy se arma lo que no debe armarse! ¡Maydas con máscara! ¡Qué asco me da! ¡Qué asco me da! ¡Peleado! ¡Go, go, go, go! ¡Gorri, gorri, gorri! ¡Se puede morir, hermano! ¡Tengo sus hijos dos segundos, ¿sabes? ¡No tengo mana! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y tú por qué mierda? No comprar glimmer o force algo así, animal, ¿eh? ¿Por qué, An? ¡Me morí! ¡Qué pena que no haya glimmer, ¿no? No hay glimmer, no hay force... ¡Qué bacán jugar así, ¿eh, no? ¡Están parmeando, hermano, macho! ¡Lotus! ¡Glimmers! ¡A la mierda! ¡Válida! ¡Pero es que me culpan a mí, wey! ¡Hagan, señores! Es normal que jueguen como imbéciles en esta media o algo así Tienen lotus, tienen oro para glimmer, para force, son supports Hola, ¿alguien escucha? ¿Hola? ¡Y, eh, eh! ¡Manos! ¿La Dawnbreaker metió ulti para salvar al Overmindy Y no para salvar al Boy? ¡Oh, Yaran! ¡Manos! ¿Qué está pasando? ¡Ah, la tiene linken! ¡Manos! ¡Es el trolear fijo, wey! ¡Yaran! ¡Hola, Raúl! ¡Un saludo! ¡Raúl, hazte sub, Raúl! ¡Hazte sub, Raúl! ¿A qué hace plata rico? Si hago plata, si se suscriben ¡No sé! Yo solo sé que perdí mi primer Dota Calibro mi cuenta y la primera partida la pierdo Pero no importa Hay que ver Hay que ver las cosas buenas de la vida No renegamos, no renegamos No hemos renegado, así que está bien No hemos renegado, así que Todo está bien Todo está bien Está bien Gracias por ver el video ¡Gracias!